Música Bienvenidos a este CardioTV que estábamos grabando durante el Congreso de Málaga. Yo soy Rafael Vidal y es un placer para mí presentar a ponentes de la tan interesante sesión Inteligencia Artificial en Cardiología, donde aplicarle. Me acompañan Cristina Lozano Granero, del Hospital Ramón y Cajal y el doctor Luis Jiménez Borreguero, también del Hospital de la Princesa de Madrid. Y bueno, mi primera pregunta sería dónde nos movemos. Cada uno sé que ha hablado de distintos temas, entonces voy a lanzar la primera pregunta un poco en el mundo de las arritmias. Cristina. Bueno, pues cuando hablamos de inteligencia artificial, tanto en el mundo de las arritmias como en otros campos, pues muchas veces nos estamos refiriendo no tanto a inteligencia artificial, que sería cualquier proceso computarizado de análisis de datos que intenta simular el razonamiento humano, digamos. Muchas veces nos estamos refiriendo más a Machine Learning, que es ya un algoritmo específico que intenta, con el empleo de esta inteligencia artificial, intentar llegar a un diagnóstico, a profundizar en un screening de una enfermedad, o incluso al Deep Learning, que sería ya un subtipo de Machine Learning que usa redes neuronales convolucionales y ya un procesamiento de ingente cantidad de datos para llegar a este tipo de diagnósticos, pero muchas veces acortamos y hablamos de inteligencia artificial. Y en el campo de la electrocardiografía, yo creo que es uno de los campos, en principio, como más sencillos de su aplicación y quizá por ello a lo mejor más avanzado que otras áreas, también la imagen, se presta mucho a emplear este tipo de herramientas y sí que tenemos ya bastante evidencia de que la inteligencia artificial aplicada al análisis del electrocardiograma nos puede aportar mucha información y ser de mucha utilidad en la práctica clínica, sobre todo, fundamentalmente como herramienta de screening, porque al final el electrocardiograma no es más que la representación a distancia desde la piel, de cómo se produce esa activación de millones de miocardiocitos a la vez y a través de la piel del paciente y esto al final tiene un reflejo de cómo es su complexión corporal, de otras manifestaciones, pulmón, toras, etc. Y aunque nosotros apliquemos filtros para intentar magnificar lo que es la señal cardíaca, al final estamos teniendo en cuenta otras entidades, un contexto que rodea esa señal cardíaca y que nosotros no somos capaces de analizarlo porque siempre vamos al dato gordo, a la elevación del ST, a la onda T, pero los ordenadores, la inteligencia artificial sí que es capaz de analizar esa señal de forma más precisa. Y sí que hemos visto que puede ser útil para el diagnóstico de muchas enfermedades enfermedades que a lo mejor están silentes, pacientes que tienen una estenosis aórtica moderada o severa y que todavía no tienen manifestación clínica, pacientes con miocardiopatía hipertrófica, también, bueno, pues incluso pacientes que tienen fibrilación auricular, incluso clínica documentada, pero en aquellos elementos en los que el paciente no está en fibrilación auricular. Pues este análisis por parte de Machine Learning es capaz de ver esa impronta o esas trazas que deja el haber tenido fibrilación auricular en un paciente que en un momento dado está en ritmo sinusal, ¿no? Entonces eso nos puede ayudar como herramienta de screening y de hecho hay muchos estudios publicados a este respecto y la verdad es que muestran unos resultados muy prometedores, ¿no? Con áreas bajo la curva, pues la verdad es que impresionantes o supermonibles o superiores a otras herramientas de screening que utilizamos en medicina a día de hoy como la mamografía o, bueno, otras técnicas de screening y también nos puede ayudar en este tipo de identificación de enfermedad silente pues también un poco a prevenir enfermedad cardiovascular a futuro y muerte súbita cardíaca, ¿no? Entonces yo creo que en el campo justo de la electrocardiografía quizá es donde más avanzado podemos encontrarlo. Antes de pasar a la imagen voy a aprovechar un poco también que Luis Jiménez Borreguero tiene algo de investigación en electrocardiografía pues para que nos dé también un poquito su visión aunque luego hablaremos de la imagen ¿cómo veis el campo de electrocardiografía? ¿Qué estáis también vosotros un poco viendo el valor de la inteligencia artificial? Sí, bueno, en este campo tenemos una experiencia personal gracias a la oportunidad que hemos tenido en mi hospital el hospital de la princesa tiene almacenados los electrocardiogramas en raw data en datos crudos desde el año 2007 cuando nos pusimos a analizarlos gracias a la colaboración de un físico del hospital que tiene experiencia en inteligencia artificial eso los médicos no lo podemos hacer solo relación multidisciplina pues los empezamos a analizar para detectar marcadores de fibrilación auricular hay que tener en cuenta que como todos sabemos los pacientes vienen mucho al médico y al hospital también y a los centros de salud y había muchos pacientes que nos dimos cuenta que tenían varios electrocardiogramas a lo largo de varios años entonces generamos una hipótesis la hipótesis es que si éramos capaces de detectar los pacientes que tenían fibrilación auricular en un episodio de electrocardiografía y previamente habían venido en ritmo sinusal la hipótesis es que el electrocardiograma premio en ritmo sinusal nos podía dar alguna información los comparamos con otros individuos que estaban siempre en ritmo sinusal de la misma edad y sexo y encontramos utilizando técnicas de machine learning los parámetros que diferenciaban unos de otros pudimos establecer un algoritmo pronóstico en el sentido de que podíamos ser capaces de predecir con una sensibilidad aceptable para un método de predicción que pacientes o que individuos porque antes de la fibrilación auricular no eran pacientes claro que individuos iban a desarrollar fibrilación auricular en el futuro y a raíz de esto que esto ya está publicado tenemos cuatro artículos de investigación publicados en el área de la inteligencia artificial y la predicción de la fibrilación auricular en este campo que hemos querido ir más allá porque hay otros grupos que también han desarrollado herramientas de predicción de fibrilación auricular pero se han quedado ahí porque muchas veces se utilizan técnicas de deep learning que necesitan unos grandes ordenadores la originalidad de lo que hemos hecho es que mediante un método muy sencillo de algoritmos conseguidos gracias a la inteligencia artificial podemos incorporar ese algoritmo de predicción en el propio electrocardiograma y lo que vamos a hacer es a individuos que identifiquemos con el electrocardiograma de alto riesgo le vamos a monitorizar de forma continua con un reloj inteligente de los que todos conocemos y ya os contaremos los resultados Yo ahora por un poco también aprovechando que está Cristina también aquí el tema de los algoritmos estos algoritmos de inteligencia artificial pues se están utilizando también para la detección de la FA que yo creo que también es importante eso como lo ves Bueno pues es una de las digamos aplicaciones más estudiadas aquí Jesús ha comentado su trabajo hay otros grupos que también han estado trabajando en esto y bueno pues es una de esas entidades en las que intentar predecir nos puede hacer adoptar actitudes diferentes pues vamos a monitorizar a este paciente más estrechamente sobre todo tiene sentido aplicarlo en aquellos en los que vaya a haber un cambio en la actitud terapéutica pues al final serán en aquellos pacientes que mayores de 65 años o con algún factor de riesgo cardiovascular adicional en estos pacientes serán los que nos interesa estar sobre aviso y que la máquina nos avise de ojo cuidado este paciente que hasta el momento ha estado en ritmo sinusal pero tiene riesgo de desarrollar fibrilación auricular será en estos en los que habrá que pues potenciar nuestra vigilancia y eso intentar identificar antes cuando cuando el paciente cae en fibrilación auricular yo ahora también quería mover un poco el tema y como habíamos hablado al principio en imagen cardíaca que nos que podemos decir que en donde estamos en donde estamos bueno estamos muy avanzados aunque todavía queda un poquito ya hay algoritmos en equipos de ecocardiografía comercializados que te detectan automáticamente la fracción de eyección en este sentido hay que distinguir tres escenarios uno es el uso de la inteligencia artificial para mejorar el día a día de trabajo es decir para hacerlo más rápido menos rutinario es decir que nos ayude a calcular parámetros que nos llevan 20 minutos incluso a un ecocardiografista experimentado o sea un ecocardiografista experimentado en 5 minutos sabe lo que tiene el paciente y se pasa a otros 15 haciendo medidas quiere decir que en ese sentido la inteligencia artificial no tengo ninguna duda de que va a acabar asentándose y hacernos la vida más fácil a los cardiólogos ya hay varios estudios que comparan los parámetros calculados por inteligencia artificial con parámetros calculados por super expertos y la diferencia es muy pequeña o sea que yo creo que esto se va a asentar ese es un escenario en el que también incluye la ayuda a los profesionales que quieren hacer ecocardiografía pero no son expertos los no expertos que van a necesitar una ayuda para cómo mover el transductor hacia un lado o hacia otro eso también está basado en inteligencia artificial otro escenario distinto es obtener nuevas herramientas pronósticas como hemos hecho en electrocardiograma para la fibrilación auricular pero en las técnicas de imagen tanto en resonancia como en ecocardiografía y hay estudios muy prometedores que necesitarán más estudios que comprueben su utilidad clínica que han visto que añadiendo parámetros a los que ya utilizamos por ejemplo la estenosis aórtica la estenosis válvula aórtica lo valoramos por la válvula el área válvular el gradiente el flujo pero no tenemos en cuenta el ventrículo entonces hay varios estudios que incluyendo con métodos de inteligencia artificial información del ventrículo izquierdo del ventrículo derecho y de la válvula aórtica consiguen una mejoría importante en cuanto a la valoración pronóstica para decir cuándo hay que ponerle al paciente una tabi o hay que hacer una sustitución valvular también hay estudios parecidos en el tacosubo el tacosubo parece una enfermedad leve pero algunos tienen mal pronóstico analizando la imagen de edema de resonancia magnética con técnicas que se llaman de de radiómica de radiómica de detectan la textura que hay más información en la imagen de la que nosotros vemos eso es que ese es el otro campo el otro campo es aplicar aportar nuevas herramientas que antes no podíamos disponer de ellas que es la texturización tanto de la resonancia como el TAC probablemente más adelante del ecocardiograma y esos son los tres campos donde yo creo que se va a sentar primero en la ayuda a la rutina diaria luego en nuevas herramientas para tomar decisiones pronósticas y luego la herramienta de un campo más que es el campo de la radiómica yo os preguntaría por las limitaciones pero vamos un poco regular de tiempo sé que lo habéis hablado en la sesión con lo cual eso invito a tal pero que dos mensajes cada uno muy breves daríais de donde nos movemos en estos momentos bueno pues yo creo que en electrocardiografía vamos por supuesto la inteligencia artificial ha venido para quedarse y puede resultar muy útil todavía estamos lejos de conseguir aplicarlo en nuestra consulta diaria por las limitaciones que has comentado que tiene la técnica de su representatividad de cómo se entrena de la adhesión que podamos tener porque a veces son técnicas que nos resultan oscuras e inexplicables pero aparte de estas limitaciones pues bueno luego habrá que mejorar la accesibilidad a estas herramientas que de momento pues muchas veces pertenecen a casas comerciales y están implementadas en dispositivos concretos habrá que hacerlo más extensible y más de uso diario pero vamos por supuesto va a resultar una herramienta fundamental como screening y en la imagen bueno de imagen un resumen de lo que he dicho está claro que la ayuda a la rutina clínica está ya y se tendrá que implementar las herramientas de diagnóstico perdón de pronóstico que se van a sentar pero hay que esperar porque esas necesitan un tiempo para comprobar que realmente son más que mide lo que tiene que medir son más eficientes que las que tenemos y por último la radiómica que no se quedará de sí pero bueno es una cosa muy chula es el futuro ver lo que no vemos siempre es el futuro y luego una cosa importante es contar con el apoyo yo en mi caso tengo que agradecer que mi hospital los gestores el gerente la dirección médica han apoyado todas nuestras investigaciones en inteligencia artificial con entusiasmo o sea que el tener el apoyo de los que nos gestionan es importante también en este sentido pues nada fenomenal invitaros a ver la sesión cuanto podáis porque yo creo que ha sido seguro una de las más interesantes del congreso porque esto es nuestro futuro lo vamos a tener que usar todos y muchísimas gracias por vuestra atención gracias a ti gracias a ti gracias a ti Gracias.